¡Libertad! ¡Florecerá Nicaragua! ¡Libre y feminista! ¡Libertad para las presas y presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para las presas y presos políticos! La diáspora nicaragüense en Madrid, España, realizó un plantón en las afueras de la Embajada de Nicaragua para exigir la liberación de los presos políticos que están tras las rejas y en solidaridad con las madres de prisioneros que están en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. Los nicaragüenses en Madrid vamos a seguir haciendo este tipo de plantones exigiendo que el régimen deje libre a los más de 130 presos políticos que aún siguen en las celdas tanto del Chipote como de la Modelo. Este es un símbolo de solidaridad con todos los chavalos y las chavalas que fueron apresados hace ya ocho días. Exigimos que la dictadura acabe de una vez con todo el asedio y la persecución que día y noche está realizando contra los expresos políticos, sus familias y principalmente contra los sacerdotes católicos. Los participantes del plantón explicaron que no olvidarán a todos los asesinados en el contexto de la crisis sociopolítica y que seguirán demandando justicia. No están solas ni solos y no descansaremos hasta que recuperen su libertad. A los más de 350 asesinados por la dictadura Ortega Murillo no los olvidaremos. Su lucha no ha sido ni será en vano y se hará justicia. A los estudiantes que desde sus universidades han luchado, a la UCA, a la UAM, que se han vuelto a manifestar. Estamos con ustedes. Continúen en la lucha. Al pueblo nicaragüense, como dijo la mamá de Amaya Coppens, ellos tienen las armas, pero nosotros tenemos la moral. Venceremos. Siempre será 19 de abril. Hoy estuvimos en frente de la Embajada en Madrid de Nicaragua alzando nuestras voces porque nosotros seguimos demandando en el exterior la libertad de todos los presos y presas políticas. La comunidad nicaragüense acá sigue demandando justicia, democracia y libertad porque creemos que cualquier acción cívica donde se encuentre un nicaragüense válida para alcanzar la libertad que todos los nicaragüenses queremos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.